Hola bonillas, caro bonillas y llardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en minecraft, en el episodio 5 Lo dejamos por aquí, pero ya he visto que hay un cambio excelente en mi casa, ¿no? La he reformado un poquito, le cambia lo que es la textura desde fuera, ¿vale? Y le da un toque así hogareño y de pueblo a la parte de fuera, ¿vale? Está en mi casita ahora, bueno, mi casita, sigue siendo mi casa de antes, pero un poquito modificada Aquí lo que he puesto es esto, por si quieres mirar un poquito, por si hay enemigos y demás Un pollete, jejeje ¡Otro pollo! ¡Muy bien! Un cerdaco y... ah mira, una vaquita Y bueno, esto es lo que he hecho, lo he modificado un poquito, lo he aplanado, le he dado un poquito un toque así un poquito más llardo, ¿no? En ese caso Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? He puesto esto para que los cerdos no se me... no me abran las puertas, ¿no? Porque los cerdos pasaban por aquí y hacían ¡Jejeje! ¡Hay luz! Y se metían dentro de casa y todo Los idioputas Así que... bueno, lo que vamos a hacer hoy ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner lámparas a todo esto, lo tengo ya preparado Solo es únicamente poner las... las lamparitas, ¿vale? Aquí y arriba En total, en todas las ventanas son 67 lámparas de redstone Que las tengo aquí, las tengo ya preparadas únicamente para poner Y lo que haremos es... Bueno, pues estas lamparitas en las ventanas Para cuando esto esté apagado Estas lámparas estén encendidas, ¿vale? Y de... y de un poquito de luz, básicamente Bueno, podría haber puesto alguna menos Pero... voy a coger un piquito Que voy sin nada A ver... Un pico Ahí Podría poner menos y demás Pero bueno, he querido ponerlo así para que dé una luz... Una buena luz, ¿no? Para que no haya problemas de... Encontrar mi casa y demás Supongo que esto... Eh... Lo pondré así para que, por ejemplo Cuando tengamos... Uy... Que la veo... Que lagazo me ha pegado Cuando nos hallamos fuera de casa Apagar estas luces Y las ventanas se quedaran encendidas Entonces, a lo mejor de lejos Pues imagínate que no veo mi casa Pues de lejos la podré ver sin ningún problema Aparte de que me proporcionara luz A destajo A ver, vamos a poner esto Vamos a usar el mismo botón que usamos para... Para encender las luces de arriba ¿No? Para cuando unas estén encendidas Otras estarán apagadas, ¿vale? Ahí Me quedan ocho ¿He contado bien o no he contado bien? O no sé contar Eje Vale, perfecto Se está haciendo de noche A ver, vamos a coger un poquito de reston No, aquí Un poquito de reston Esto y esto Vamos a probar primero con estas dos ventanas de aquí, ¿vale? Antes de que se haga de noche Es muy fácil, ¿vale? Vale, lo que tenemos que hacer es Quitar este de aquí A ver si lo puedo quitar Vale, perfecto ¡Ay! No me lo ha dado No pasa nada Quitamos este también Ahora está encendido, ¿no? Entonces tendría que estar apagado Esto de aquí Ponemos una antorcha Está apagado Ponemos otra antorcha Está apagado porque aquí le está dando una... Una señal Que está encendida Apagado ¿Vale? Ponemos una de reston Otra de reston Otra de reston Y aquí hay que poner repeater Vale, perfecto Todo esto hay que ponerlo de repeater Y aquí me va a joder Porque no voy a poner... Poner un repeater Pero qué puta mierda es esta, tío Ah, bueno Voy a poner... A ver, no ha falta poner repeater Ni pollas Pongo aquí uno de estos Y en principio debería de cortar la señal Vale, perfecto Sí La corta porque no puede pasar por este bloque Si hubiese un repeater aquí De aquí a aquí, sí Mira, pues vamos a probarlo con esto Y nos vamos a dormir ya de paso A ver Si yo apago esto Eso se enciende Joder Qué preciosidad, chaval Qué preciosidad, joder ¡Claro! Joder, hermano Qué puente de verdad es esta, joder A ver Voy a hacer un poquito más de madera Y por cierto Me va a poner... Aunque esto lo tengo ya reventado Me tendría que hacer un nuevo set Pero bueno Vale, eso está listo A ver Abre Y... Vale, eso está listo Vamos a hacer la siguiente Eh... Lo más objetivo es que tenga que hacer repeater Vale Pero bueno Eso lo haremos más adelante A ver Vamos a quitar este trocito Aquí puede ser que tenga problemas Con la redstone Pero bueno Vamos a ver cómo se nos va A ver Pongo aquí una Pongo aquí otra Eh... Se me va a juntar Voy a quitar esto No Como se me junte esto Voy a tener problemas aquí Eh... Sí Voy a tener Serios problemas Ah, pues quito esto Y a tomar por culo Pongo este Y así Vale Vale, está apagado Y ahora debería de funcionar Bueno, vamos a poner todos Podría haber cogido una chapa Para quitar estos trocitos de madera Que me molestan un poquete Vale, perfecto Venga Una por aquí Otra por aquí Y así En principio va a ser todo Todo así, vale ¿Por qué se enciende? Ah, porque no está llegándole señal Pues espérate Que le meto una señal Pero ahora mismo Así Ah, tengo que llevarla hasta aquí A ver Por favor No me hagas cosas raras ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Por qué se enciende solo? ¿Por qué está encendido? A ver Pero que puta mierda Se está Puede ser que no llegue la señal Hasta allí Y por eso haga Falso contrato Vamos a hacer unos repeater Lo más seguro Es que tenga que cambiar Piedra Así que vamos a quemar Un poquito de piedra Porque creo que repeater Aquí no tengo, ¿verdad? No Vamos a quemar un poquito de piedra A ver Tengo esta piedra de aquí Uy Ahí Vamos a quemar un poquito de piedra ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Vale Eso está encendido Por ese motivo ¿Vale? Porque está llegando la redstone Hasta este punto ¿Vale? Entonces Eso hay que cambiarlo Y aquí también está encendido Bueno Tú Bueno Que Te la estoy guiando Pero que puta mierda Esta es una discoteca Tú ¡Eeeh! Se ha Fundido una redstone por ahí Seguro tú Ahora te echaremos un ojo A ver Necesito tres Creo que para un repeater Y antorchas Y redstone también A ver Vamos a probarlo Aquí Bueno De momento Vamos a hacer un repeater Vamos a probar A ver Qué está pasando ahí arriba Cómo lo puedo solventar Rápidamente Vale Aquí también me hace cosas raras Esta zona de aquí Pero si pongo esto Debería de cortarme ¿No? Sí Está cortado ahora mismo A ver Claro Pero corto esto Y corto el de abajo Corto los dos Entonces Esta no se enciende Esto tengo que mirarlo bien Lo de los laterales En este lado Porque en este lado Como sube hacia arriba Puede ser que me dé problemas Por ese tipo Entonces No sé exactamente Puedo poner aquí una antorcha Y a lo mejor subirlo Hacia arriba Desde aquí Bueno Eso lo vamos a dejar Eso está pendiente De ver Esto está bien Vamos a poner aquí Un repeater ¿Qué haces? Puto loco Que te vas a fundir Joder chaval Joder Qué puto loco Chaval Venga va Aquí una Ahí Y está apagado Vale Perfecto Más puntos Aquí Vale Pues vamos a traer Otra lamparita de redstone Aquí Ahí No Ahí arriba este Falla Bueno Puede ser un poquito así Coñacete ¿No? Y tampoco Como estáis viendo No es muy complicado Lo estoy haciendo yo Y yo la verdad es que De resto no tengo ni puta idea Aquí hay que meterle Otro Ahí No, no, no No te me fundas No te me fundas Y aquí no llega La redstone Tengo que meter más Vale Perfecto Pues vamos un poquito más A por un poquito más De repeater Ya tendría aquí Un poquito quemado esto Vale Perfecto A ver Vamos a apagar Ese se queda encendido Todo el rato Si yo te doy cuenta Madre mía Pero que locura ¿Qué está pasando? ¿Tú qué es esto? Una discoteca Es una disco Joder ¿Qué puta mierda Es esta tío? No sé ni lo que estoy haciendo Este lo voy a quitar Se queda encendido Por este también Bueno Esto lo voy a dejar así Desactivado Quizás se encienda solo esta Aquí esto está bien ¿No? Apagado Y aquí apagado Vale Vale Perfecto Vamos a poner aquí Un repeater Joder Que no he hecho Una mesa Una mesa de crafte Ahora mismo No voy a bajar aquí Para hacer esto La pongo aquí Fuera Y ya lo Ya lo quitaremos Más adelante Venga Vamos Ahí Perfecto Aquí llega la señal A este punto Este punto Dará otra señal Hasta aquí Y Esto lo vamos a quitar Y vamos a poner aquí Otra antorchita Ahí Y hay que apagarla Joder Con este No se apaga Eso es porque no llega la señal Aunque sí debería llegar Ah no Tienen que estar apagadas Ah pues está encendida Venga Vamos a apagarla Ahí Tiene que estar apagada ahora ¿No? Sí Vale Perfecto Vale Pues En principio Esta zona también está Vamos a ver Al otro punto El otro punto es este Vale Vamos a quitar esta maderita Joder Se me ha olvidado otra vez Coger el hacha tío Pero que puta mierda es esta tío Joder Claro Vale Ahí perfecto Bueno Soy un poquito Soy un poquito Novatete Como ya estáis Comprobando Mira Aquí me va a ser mucho más fácil esto No voy a tener que poner maderas Por el medio Apagadas Y voy a poner otro repeater Aquí venga Que me sobran los repeater Coño Ahí Apagado Apagado Todo apagado Perfecto Aunque si llegaba Vale Porque no me aparecía Que No estaba encendida Pero bueno Por si acaso Quizá lo tenga que quitar Para aquí Pero bueno Hay un repeater ahí Vale Vamos a llevarlo para acá Y me he quedado sin Restorn Joder Que puta mierda tío Venga Vamos a por Restorn Y a por un puto A por una puta hacha tío Hacha 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 Joder Ahí Vamos a coger un hacha Y un poquito de restorn Por aquí Vale Vamos a salir por la ventana Joder Claro que si A ver como queda Porque la verdad Que Está quedando bastante guapa En mi casa Poco a poco Le voy metiendo un poquito Más de Más de cosas ¿Vale? Porque en ese caso No estoy en creativo No es que digas Joder Que tienes todos los bloques Cuando tú Tienes todos los bloques Cuando tú quieras ¿No? Tienes que ir cogiéndolos Perdonad Y Y eso cuesta su trabajo también Ahí 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 Vale Quito esto de aquí Perfecto Vale Una aquí Se enciende Vale Y ahora vamos a apagarla Por esta zona Vale Se apaga Perfecto Y aquí Vamos a poner En principio Con uno debería devastar ¿Vale? Porque la señal Lo puedes emitir Pero Yo prefiero hacerlo así Y si se queda apagada Mucho mejor Vale Pues en principio Ya estaría ¿No? Vamos a probar A ver si Hay que cambiar algo Modificar algo Durante la marchi ¡Eh! ¡Claro! Vamos Joder Sí Vale Vale Me faltan estos dos Que no voy a saber muy bien Cómo se hace Pero bueno Ya probaré Pues mirad Ya está En principio Estaría todo Todo correcto ¿No ves? Se apagan las luces de arriba Y se encienden Las luces de De las ventanas De noche Alumbraría mucho más Pero claro Esto lo hago Para cuando tengamos que salir Y demás Para que desde fuera Se está haciendo justo de noche Ahora ¿No ves? Desde fuera Ves Eh Ves la luz Y ilumina también La parte de fuera Tendría que poner un mecanismo Que Eh Se encendieran las dos Tanto las de arriba Como las de abajo Pero bueno Quito esto Se apaga lo demás ¿Verdad? Se apaga todo Sí Vale Lo único que tengo que ver Cómo hacer Este de aquí ¿No ves? Este no se No se enciende No está activado Entonces Es el único Que tendría que ver Cómo puedo Activarlo Sin Sin que entre en conflicto Con la parte de arriba Está muy pegadito Y es complicado Pero Puede Puede quedar bien Si lo consigo ¿No ves? Da Esta señal da A los dos bloques de abajo Bueno La señal no Lo que es La lámpara de redstone Y aquí Es la complicación ¿Vale? Porque esta Tengo que iluminarla Pero claro Si la junto La junto con esta Directamente Entonces No No, no, no A ver No tengo la parada de resto Tampoco Pues no tengo ni idea Y si pongo esto aquí Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto Que se me vuelve loco el sistema Chaval Hago una discoteca Aquí Cuando pongo ese Ahí A ver Eso es porque no pongo una madera Si pongo una madera No pasa nada A ver No me llega hasta aquí abajo Igualmente Claro Es que la cosa es Esta de aquí Esta de aquí No llega aquí Quiero decir Pongo esto Y hace otra vez La discoteca esta Que he dicho Entonces Y si pongo aquí Una de resto Y aquí hago así No Vamos a ponerlo Ahí No Vamos a probarlo A ver si con una lamparita De resto Ahí El sistema funciona Vale Ahora mismo está iluminado Si yo le doy Si yo le doy No sube la electricidad Claro Porque esa lampada de resto Nadie está mal colocada Bueno He hecho pruebas Vale Pero hice las pruebas En una casa más grande Vale Todavía Joder Os quejáis de esta casa De esta casa No Por donde hago las pruebas Es el doble de grande Entonces No tengo Este pequeño problema En cuanto a Lo que es A cercanía De De dos puntos ¿No? Vale Ahora mismo Tengo que llevar Una señal para allá ¿Y si corto esto? Y aquí pongo Esto así Y así Hostia O sea Acabo de fundir La La lámpara Pues no tengo ni idea Chicos Esto lo haré Fuera de cámara Yo creo Haré las pruebas Correspondientes A ver si consigo Saber O como hacer Para Para que esto Me funcione Si pongo aquí Un rapid La señal Me va a llegar Hasta aquí Y se va a encender Siempre Si pongo aquí Una de restos Ah no 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 Hostia 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 Puede ser que lo haya conseguido Vamos a probar Puede ser que lo haya conseguido Sin querer No Discoteca Discoteca Que cabronazo Macho Vaya tela Tío No puedo No puedo No puedo ponerlo así Quitar ese En principio Así debería De funcionar Vale No voy a poner Esta de restos Esto intentaré Suventarlo De la forma Que mejor pueda Ya lo haremos Más tarde Vamos a poner Los cristalitos Yo creo Voy a comer Un poquito Ahí Cristal ¿Dónde tengo cristal? Aquí Vale Perfecto Vamos a hacer Paneles No quiero bloques Los bloques Son demasiado bastos Y con esto Se ahorra Bastante ¿No? Se ahorra Bastante En cristales En cristales En cristalería Pues mola Que flipas Eh chicos Claro Hombre Pensar que Es todo En supervivencia Entonces Como he dicho Anteriormente La recogida De materiales Es más difícil ¿Vale? Y no puedes Ponerlo todo A tu gusto Aparte que En PS3 Escasean Lo que son Los materiales ¿No? Ya sabéis que En PC Va saliendo Actualizaciones Y demás Que van metiendo Cositas nuevas Caballos Bloques nuevos Y demás Que aquí No hay ¿Vale? O por lo menos De momento De momento No vamos a tener Nada de eso Y es una putada ¿No? Porque joder He pagado lo mismo Que fuese Por ordenador Y tengo menos Prestaciones ¿No? También supongo Que será por la play Porque No puede Tampoco Meter aquí Todos los mods Que quieras Pero bueno A ver Vamos a probarlo Vale Perfecto Pues se ilumina Todo Se queda un poquito Apagadete esto Pero bueno Si salimos fuera Vemos Si abrimos la puerta Ahí Vemos que Que queda Bastante Bastante Molón ¿No? Da así un toque Bastante Bastante bueno ¡Ey! ¡Pollete! ¡Ey! Te voy a dar una hostia ¡Pollete! Toma Colleja ¿No ves? Esos bloques de arriba Ya para el siguiente vídeo Yo creo que ya lo taparemos Haremos algún tejadito Y demás Pero bueno Yo creo que ha sido todo por hoy La verdad es que me ha trancado un poquito Con la zona esta de aquí Con esa lámpara Que está cerca Justo de donde está el interruptor Para iluminar todas las luces Esta zona de aquí Y yo creo que es lo que me va a costar Un poquito más Lo que En este caso Me va a dar más Más problemas Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Y nada Comentar que os ha parecido Si sabe alguien Cómo solucionar eso Me lo puede poner en los comentarios Y ya está Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Ciao! ¡Ciao!